Desde finales del mes de febrero ya se encuentra disponible en Netflix la serie animada de Cuphead, la cual es una adaptación al popular videojuego de acción, plataformas y disparos que tantos fanáticos conquistó gracias a su dificultad y ese peculiar estilo artístico en sus gráficos, el cual rinde tributo a los dibujos animados de los años 30. Y bueno, siendo este uno de los principales atractivos, naturalmente trasladarlo al formato de serie animada lleva implícito el transportarnos a estos muñequitos animados de esa época. Pues quién es mejor para evaluar un dibujo animado que los niños. Así que veamos cómo le va a Cuphead con mi hija. Pues ahí lo tienen, como caricatura, como dibujo animado para niños funciona de manera excelente. De hecho se divierte mucho con este estilo de animación. Obvio, para la mayoría de los fanáticos del videojuego quizás no sea tan atractivo, ¿no? Porque el humor es sencillo, es un poco tonto, pero ahí son caricaturas. Y a pesar de lo ñoña que puede llegar a ser, pues teniendo presente el producto de base que está emulando, creo que es un acierto y a mi hija le encanta.